El centro incómodo y va a ser detenido, atrás, ahí está la primera temporada como titular ya calmando de la ofensiva y el pase que es, Diego, tiene con el envío el pase que va a ser completo, primero y diez y mucho más, hasta la cuarenta y cinco, cuarenta y seis. Sabemos de lo peligro, el lado amplio del terreno de juegos, el play action, Diego, tiene tiempo, el pase otra vez con Robin, el pase es interceptado y va a haber devolución y ahí está de vuelta el número siete por parte de Borregos Toluca. Número dieciocho, creo que con un poquito de alcohol, estará listo y el pase que va a ser completo, solo estaba Noriega. Yardas por avanzar, aguanta, Diego, viene con el envío largo, el pase que va a ser completo, segunda oportunidad, ver al aire, viene con el envío, el pase profundo que va a ser interceptado, interceptado. De los Borregos Toluca, Max Lara, viene con el pase que va a ser completo, qué gran recepción. Max, viene con el envío, el pase va a ser completo, tratado de recuperar, vaya contacto y fútbol. Tiene la patada de despeje alta, pero va a quedar corta. Dice Alfredo Linares. Ya le cola el envío, el pase que va a ser completo, a la cuarenta, a la treinta, no va a esperar a nadie. ¡Tockdown! Ahí está la recepción, sigue todavía peleando, vean, a Mario Salas. El pase es completo y hay una máscara. Casa del fútbol americano, el México, el pase completo, tiene toda la cuartina, ahí está Salas, va a ser Tockdown en ocasión. De receptores que tiene la Universidad de las Américas Puebla. Ahí llega la presión, el pase va a ser completo, ahí la recepción de Robin. ¿Y qué decir? ¡Cuidado, va a ser detenido atrás! ¡Baja! Blackfield van a llegarle, la presión, tiene que salir, excelente trabajo de Linares, tiene tiempo. El pase va a ser completo con el Vera, pero todavía buscando el bloqueo. En escopeta, Linares, busca receptor, tiene tiempo, el pase flotadito que va a ser completo. Va por tierra y va a ser Tockdown. Que lo puedan ver en la Unión Americana, pero en Canadá, hay reportes que sí lo han podido ver. Bien el pase por parte de Linares, el pase va a ir retando, va a ser completo, Tockdown. Borregos Toluca, incluyendo el juego pasado contra Borregos Puebla y los dos cuartos que van de este partido. Ahora sí, el regreso, sin problemas, buenos movimientos. ¡Cuidado, fútbol! Y va a ser recuperado por Borregos Toluca. Max, rola hacia el lado derecho, el pase es completo, está solo el receptor y tiene todavía mucho más. Primera oportunidad, segunda y tercera, como sucedió finalmente. El intento va a ser bueno. Linares, va a ser detenido atrás, ahí está la captura, ¿quién más? LFA para poder desafiar las jugadas. El pase completo, Lalo Retana, cuidado, fútbol. Hay balón suelto, recuperado por Borregos Toluca y va a ver regreso. 39 y medio. Luis con el pase largo, el pase va a ser completo. Gran recepción de Roby González. Diego Ruiz busca receptar, viene con el pase que va a ser interceptado. Otra vez lo interceptaron al número dos de los aztecas y ya regreso a la 30. El pase completo. Importante esta tercera oportunidad. Diego, va al plata, el pase es completo. Va en corte y va a ser primer y diez. Y mucho más, jugada grande. Muy pocas. Lara tiene tiempo, viene con el pase que va a ser interceptado. Y lo van a regresar a la 30. Sigue todavía de pie. A la 20, a la 15. En el intento de Brando, les bloqueaba la potada. Izquierdo también del lado derecho. El pase es completo, rompe la tacleada, busca hacia afuera. Compró tiempo Giovanni Haro. Max, tiene espacio para correr. Viene con el envío largo, el pase que va a ser profundo, que va a ser interceptado.